Toda la vida he sido feliz. Yo creo que el mero hecho de haber sido traído a este mundo es motivo de felicidad. Como motivo de felicidad es saber que mi familia completa, toda la familia por parte de mi padre y de mi madre, me quieren, me quieren mucho. Soy feliz también al saber que las personas que yo quiero que me quieran, me quieren, me respetan, me consideran. Eso me llena de satisfacción y me llena de felicidad. Más feliz aún cuando veo y me doy cuenta que 30 años casi el público ecuatoriano me ha seguido, me ha apoyado y ha estado conmigo. Si te refieres a mi interior feliz, yo creo que con altos y bajos, como cualquier ser humano, fui feliz y creo que soy feliz ahora. Cariño mío, di qué pasa contigo, que hace tiempo no tengo la alegría de verte. Cariño mío, dónde escondes tu nido, quiero ser el bandido que robe tus sentidos. Cariño, fui tu gran amante, tu mejor amigo, compañero fiel. Cariño, tus horas, tus días, tus meses, tus años, los llenando a Dios. Cariño, cariño, es contigo que quiero, ver de nuevo el mañana y las noches de luna. Cariño, dónde escondes tu nido, quiero ser el bandido que robe tus sentidos. Cariño, fui tu gran amante, tu mejor amigo, compañero fiel. Cariño, 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 es contigo que quiero, ver de nuevo el mañana y las noches de luna. Cariño, ¿dónde escondes tu nido? Quiero ser el bandido que robe tus sentidos Cariño, ¿dónde escondes tu nido? Quiero ser el bandido que robe tus sentidos Cariño, ¿dónde escondes tu nido? Quiero ser el bandido que robe tus sentidos